¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? Dile al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal. Jehová lo bendecirá. El limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás.